¡Aplausos! 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 Solo intento asegurar la cabeza pero vuelve a suceder Cierro los ojos y en la noche me quema La voz de aquella mujer Y lloro Sin ella saber Y lloro Llora en silencio y se abre la herida La herida que el tiempo nos cicatrizó Lágrimas viejas de toda la vida Lágrimas de amor Vacías Lloro por todo Si fuera preciso Lloro Lloro por todo 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 Te quiero, te amo Y lloro